Es una clase bastante rápida, ¿saben por qué? Porque ustedes ya conocen, por no decir ya casi todos, porque ya va a culminar el curso, ustedes conocen todos los artículos que forman parte de este conjunto de normas. ¿Recuerdan la clase pasada? Habíamos identificado la importancia de una norma y cómo esta norma se aplica en el campo de la salud. Hay diferentes tipos de normas. ¿Recuerdan? Fue motivo de su evaluación. ¿Cuánto dieron su postez? Entonces, hoy día, ¿qué tal te fue? Más o menos. ¿Qué tal te fue? ¿Tú qué grabas? Bien, qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos tipos de norma hay que nosotros debemos conocer? Por ejemplo, hay una norma que se llama ley. Hay otra norma que se llama reglamento de ley. Todas son normas. Y en todas normas siempre hay artículos y uno lo tiene que conocer. Ustedes ya conocen estos artículos. ¿Por qué? Porque esto es motivo de qué? De los seminarios. Entonces, aquí vamos a identificar cuáles son aquellas normas que debes recordar. En sí debes recordar casi la mayor parte de normas, pero vamos a hacer una precisión más directa para que tú nunca te olvides. Tenemos entonces a la legislación médica nacional. ¿Qué significa? Conjunto de normas que tú como médico cirujano tienes que conocer para que cuando realices tu acto médico, así se nos llama, nuestro acto es acto médico, pues debemos de tener cuidado de cometerlo o de realizarlo al 100% como tal. Y no omitir algo. Porque si yo omito algo de esa norma que me está obligando a hacer, puede ocurrir un daño en la persona de manera involuntaria y podemos nosotros ser denunciados por algunas figuras jurídicas que también el día de hoy voy a hablar. Y estas normas son de aplicación médica. Son de aplicación médica. Doctor, ¿usted puede enseñar normas también a los enfermeros o a las obstetrices o a los cirujanos dentistas? Claro, claro que sí. Pero a un cirujano dentista o a una obstetriz no le voy a enseñar la ley del trabajo médico. ¿O sí? ¿No? ¿Qué le tendré que enseñar? Sus propias leyes. Ley del trabajo del cirujano dentista, ley del trabajo de la enfermera. Aquí no voy a enseñar eso. Aquí voy a enseñar todo lo relacionado a las normas que guardan relación con nuestros actos médicos. Y, lógicamente, son normas de nuestro país. Empezamos. El acto médico. ¿Qué cosa es el acto médico? Y, sobre todo, ¿dónde está escrito el acto médico? ¿Está, mira, dónde? En el artículo cuarto, ¿ya te ubicas? De la ley del trabajo médico. La ley del trabajo médico fue aprobada, por eso te enseñé en la clase pasada, ese triángulo pirámide de Gelsen. ¿Te acuerdas? Triángulo de Gelsen, en el cual nosotros vemos la jerarquización de las normas. Esta ley del trabajo médico fue aprobada por decreto legislativo. ¿Qué quiere decir? Que fue una propuesta del Congreso de la República o del Poder Legislativo. Decreto legislativo. Ahí está el número y ahí está el año. El acto médico es lo fundamental del trabajo médico. Así es. Aquí habrá, pues, un grupo de médicos cirujanos que solo se quedarán como médicos cirujanos, otros serán especialistas. Doctor, ¿el acto médico lo hace el médico cirujano o médico general o lo hace el médico especialista? ¿Cuál es la respuesta? Ambos. Ambos. ¿Por qué? Porque el acto médico es lo fundamental del trabajo del médico cirujano, con o sin especialidad. Tiene su más alta responsabilidad, y he colocado esto en amarillo, la más alta responsabilidad, mira, moral, entre paréntesis, quiere decir la responsabilidad ética, y la responsabilidad legal. ¿Qué quiere decir responsabilidad legal? Que yo debo hacer esto bien, y si no lo hago bien, y ocurre un efecto perjudicial a la salud de mi paciente, o a la vida de mi paciente, yo tengo que ser responsable, no solamente del punto de vista moral, sino también del punto de vista legal. ¿Por qué legal? Porque eso está escrito en las normas legales, sinónimo de normas legales, normas jurídicas, es lo mismo. Doctor, ¿qué? Aparte hay otro tipo de normas, claro. ¿Habrán normas éticas o no? Sí. ¿Habrán normas administrativas? Sí. No vamos a hablar de eso el día de hoy. Vamos a hablar de las normas legales. ¿Qué quiere decir? Que tienen un carácter, pues, de ley. Mira lo que te estoy mostrando. Sinónimo de una norma legal, norma jurídica. Bien, entonces, nosotros debemos, debemos de conocer todo este conjunto de normas. Empezamos con la definición del acto médico. Recuerden que esto está en la ley del trabajo médico. Y, y, no se dice ley del acto médico, como algunos van a equivocarse, probablemente si no están acá. Se dice ley del trabajo médico. Entonces, en el trabajo médico hay algo fundamental. ¿Qué es lo fundamental del trabajo médico? El acto médico. Si es que nos denuncian algún día como médicos cirujanos o como médicos especialistas, la primera pregunta que te va a hacer, ¿quién? ¿El policía? ¿El fiscal? ¿O el juez? ¿Quién te denuncia? El fiscal. El juez no denuncia. El juez, sentencia. La primera pregunta que te va a hacer el fiscal es, doctora, ¿usted cumplió correctamente con su acto médico? Entonces, si ese fiscal te dice eso, quiere decir que conoce de la ley del trabajo médico. Y tú tienes que sacarle ventaja, porque tú también la conoces. Mira, he pasado de frente del artículo 1 al artículo 4º. Todos los demás artículos, ¿lo has revisado en tu seminario o no? Sí. Bien, acá tienes entonces la primera definición del acto médico. Hay otra definición de acto médico. Ya no está en la ley del trabajo médico. Está en el código de ética y de ontología del colegio médico. Aquellos que expusieron eso, seguramente tocaron este artículo. ¿En qué artículo está? En el artículo 52. 52. Miren aquí, el acto médico es el proceso por el cual el médico hace tres cosas. Diagnostica, trata y pronostica. Diagnostica, trata y pronostica. Para el colegio médico, para el código del colegio médico, eso es acto médico. Para la ley del trabajo médico, no. Para la ley del trabajo médico es lo esencial del trabajo de un médico cirujano. Es diferente, ¿ven? Es diferente la concepción. El acto médico es de exclusiva competencia y nuevamente te ponen aquí el término, mira, de responsabilidad del médico. O sea, no hay otro que sea responsable por lo que ha hecho el médico. Solo es responsable el médico. Entonces, ya conoces dos tipos de responsabilidades. Que es el cómo afrontar una denuncia, el ser responsable ante ello. Responsabilidad moral, responsabilidad legal. No te olvides de estos dos artículos, porque son los artículos que definen el acto médico como tal. Ahora pasamos al otro. Al otro término, que es el trabajo médico. Por lógica, ¿dónde estará la definición del trabajo médico? Pues en la ley del trabajo médico. Aquí en esta ley, miren lo que colocan nuevamente. Es el conjunto de acciones altamente especializadas. Pero no necesariamente porque es un médico especialista. No, basta que sea médico cirujano, como está aquí. Y tiene como finalidad la atención no solamente a la persona, sino también a la familia y a la comunidad. Mira, más interpretación no le podemos dar aquí, porque eso ya ha sido motivo de qué? Del seminario. Solamente estoy haciendo una precisión de los artículos. Ahora, cuando se promulgó en el año 1990 la ley del trabajo médico, en sus disposiciones finales, miren lo que estaba. El poder ejecutivo, ¿a cargo de quién está? Del presidente de la república. El poder ejecutivo queda encargado de reglamentar la presente ley. Por lo tanto, el reglamento de la ley del trabajo médico debió ser aprobado, ¿por qué? ¿Por decreto supremo o nuevamente por decreto legislativo? Por decreto supremo. No te confundas, ¿ven? Por eso sirvió mucho la clase pasada. Para que ya identifiques en nuestras propias normas como médicos cómo funciona esto. Bien, tenemos aquí que el poder ejecutivo debió reglamentar en el plazo de cuántos días? 45 días, 45 días, pero no a ciegas. Tuvo que pedir opinión al colegio médico y también a la Federación Médica Peruana. Si no, sería muy arbitrario, ¿no? Mira, hay una ley aprobada por el Congreso. Ahora se le pide al ejecutivo que no modifique la ley, sino que elabore un reglamento. Pero no solo el ejecutivo, sino también que se llame al colegio médico, porque ahí estamos los médicos. Y también a la Federación Médica Peruana. ¿En cuánto tiempo creen que salió el reglamento de la ley del trabajo médico? ¿Ahí qué dice? En el plazo de 45 días. ¿En cuánto tiempo lo ha salido? ¿Saben en cuánto tiempo salió? En 11 años después. Ahí está. Julio 2001. ¿Cuántos años pasaron? 11 años. Diario El Peruano. Hay una sección donde están las normas legales. Y miren lo que sale. Aprueban reglamento de la ley del trabajo médico. Ahora sí estás en condiciones de interpretar esto. Aprobado con decreto supremo. ¿Ya ven? Mira quién lo firma. Ok, entonces aquí también ustedes ya han analizado al detalle todo el reglamento. En ese reglamento se define ya de manera más específica, porque en la ley fue definida de manera más genérica lo que era el trabajo médico. Oye, doctor, ¿por qué idale, idale con el trabajo médico? Es que eso es lo que vamos a hacer nosotros. Cuando tengas tu título de médico cirujano, lo que vas a hacer hasta el último día de tu vida va a ser trabajos médicos. Por lo tanto, todo ese trabajo médico, futuro médico cirujano, está reglamentado en leyes y en reglamento de leyes. ¿Será necesario que conozcas eso o no? Sí, porque si lo desconoces o te olvidas, puede ser que te denuncien por algún tipo de responsabilidad médica y el fiscal te haga preguntas. ¿El fiscal qué profesión tiene? ¿Y sabrá de leyes? Es considerado profesional de leyes y va a saber más de leyes que tú. ¿Tú crees que el fiscal sabe de los médicos? Va a saber más o menos, pero tú tienes que conocer más. Imagínate que él, siendo abogado, te pregunte, ya no impostes, si no te pregunte en un juicio sobre temas legales que te concierne a ti como médico y tú digas, es que doctor, yo no sabía que eso existía. Es que doctor, yo no sabía que eso se tenía que hacer. Es que doctor, yo me titulé en el 2019 y eso es de antes. Yo no sé, no me han enseñado eso. Por favor, no vayas a responder eso. La ley del trabajo médico está vigente desde el año 1990. Yo todavía no egresaba, desde la universidad recién estaba ingresando. Y el reglamento de la ley del año 2001 sigue vigente. Así que repásalo. Lo han repasado en estos cuatro meses en el curso. Aquí solamente estoy haciendo la precisión de lo que se relaciona al trabajo médico. Miren, si te preguntan en qué consiste el trabajo médico de manera específica en todo lo que está en cursiva. Ahora te pregunto, aparte de la labor asistencial, aparte de la labor o trabajo de prevención de enfermedades y promoción de la salud, ¿habrá algún tipo de trabajo médico o modalidad que se relacione a la función médico legal? ¿Sí? ¿Algo tendrá que ver aquí también la asesoría médico legal? ¿Algo tendrá que ver aquí también la auditoría que se hace de historias clínicas? ¿Sí? ¿Dónde está eso? Aquí está, mira. Doctor, usted me dijo que la ley del trabajo médico y su reglamento norman el trabajo de un médico cirujano. Yo voy a ser médico cirujano, doctor. Qué bueno, te felicito. Entonces, ¿yo puedo realizar la función médico legal o no? Sí. Doctor, yo no soy médico legista. Tampoco soy especialista en medicina legal. Igual. De acuerdo a tu ley y tu reglamento, tú puedes, estás en las condiciones, estás facultado de hacer este tipo de peritaje o asesoramiento médico legal. ¿A quién vas a asesorar? ¿Al policía? No. ¿A quién vas a asesorar? ¿Al fiscal para que denuncie un hecho o al juez para que sentencie ese hecho? Por eso está escrito ahí. Si viene un fiscal a tu puesto de salud y solicita que tú hagas un examen de integridad sexual, a ver, dile que no porque no eres médico legista. Dile. ¿Qué te va a sacar el fiscal en ese momento? No va a examinar usted. Muy bien. Quiere decir que usted está incumpliendo con su ley y reglamento. ¿Qué crees que va a hacer el fiscal en ese momento? Ya no va a acusar al violador solamente. Ahora te va a denunciar y acusar a ti. Por resistencia a la autoridad. Por no cumplir la función médico legal que esté escrita en el reglamento. Mira desde qué año, ¿ah? No sé qué edad tenías en el 2001. Mira desde qué año. Aquí no hay que... Es que, doctor, esa norma es muy antigua. Yo me acuerdo de lo reciente. Por favor. Mire, estamos dedicando tú una clase para él. Bien. En la propia ley, ya no en el reglamento, yo te dije que en la ley está lo genérico, pues están las modalidades del trabajo médico. Está en el artículo octavo. ¿Sabes cuál es la modalidad asistencial? Sí, doctor, me estoy preparando siete años para eso. ¿Sabes cómo es la modalidad docente? Doctor, es la que está usted haciendo. Sí, pero esto se aplica no aquí en aula, sino en el hospital. La modalidad docente en el hospital. O yo estoy trabajando aquí como médico cirujano. No, no. Pero si yo fuera docente de hospital, ahí sí. Ahí se aplica esta ley. Tres, administrativa. Siempre y cuando tú, por ejemplo, tengas algún cargo como jefe del puesto de salud, muchos de ustedes viajarán al CERUM y van a ser los jefes de los puestos de salud un año. Y van a ser labor administrativa. Pero también esto se aplica, por ejemplo, cuando tú el próximo año estés de interno y veas a tus residentes, médicos residentes, o a los médicos asistenciales que, por ejemplo, firman epicrisis. Por ejemplo, firman consentimientos informados. Llenan, aunque no lo van a llenar ellos, probablemente lo llenes tú. O reportes, operatorios, ¿sí? Ellos firman. ¿Qué labor hacen ellos? Labor administrativa. También ellos pueden elaborar sus informes o documentos de altas. ¿Han visto el informe de alta? También. La redacción de recetarios también es parte de la labor administrativa. ¿Recuerdan cuántas horas trabaja el médico? Seis. Seis horas. ¿Y qué hace? ¿Y qué hace en las dos restantes? Porque de esas seis, solo cuatro puede hacer la labor asistencial. Todas las que estoy mencionando. Entonces, puede ser que, por ejemplo, mira, el médico ingresa a las ocho, pasa a visita. Ya están rotando ustedes por hospitales. El médico pasa a visita, ¿sí? ¿Cuánto dura la visita? En promedio una hora, ¿sí? ¿Quién expone cama por cama? ¿Quién? El interno. Y si tú estás rotando ahora, estás viendo cómo a los internos se les exige exponer, presentar el caso, presentar los resultados de los exámenes complementarios o exámenes de laboratorio, presentar el resultado de los exámenes de radio diagnóstico, presentar también las opiniones de las interconsultas que un día antes se dejó, esa es la función del interno. Vas a estar desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre haciendo eso. Eso es lo que vas a hacer. ¿Cuántos pacientes manejarás? Varios. Siempre al lado de un médico asistente. Él te va a tutorial. Y entonces, ¿la visita cuándo dura? Aproximadamente una hora. ¿Has rotado como externo ya? ¿Sí? ¿Y qué hace el interno? Te pide ayuda, ¿no? Ayúdame, por favor. Mira, yo ya no tengo, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto. Bueno, te estás preparando para tu internado. Te estás preparando para tu internado. Todos hemos pasado la época de internado. Y es la mejor época. Para mí siempre es la mejor época. Yo hice mi internado en el Hospital Nacional 2 de Mayo, Alma Mater de la Medicina Peruana. Bueno, los internos, antes de ingresar a nuestra sede, hacemos un juramento y un tipo de homenaje a nuestro mártir de la medicina peruana que está ahí. Así que si ustedes se animan, ¿cómo va a ser ahora la elección de internado? ¿Por orden de mérito? Sí, nosotros lo primero cuestionamos. Ojalá que se mantenga eso. Bueno, al final, él es interno bueno en cualquier hospital. En cualquier hospital, sea del Mincha, sea de salud. Algunos se van a ir de salud a hacer su internado. Otros se van a ir a la sanidad, hospital de policía, hospital militar, hospital naval. También se van a hacer sus rotaciones. Bueno, ¿a qué iba? Una hora, visita médica. Después, ¿qué hacía tu profesor o tu tutor? Se iba a consultoría externo. Atendía de nueve hasta qué hora? Otra hora que tiene que ser. De nueve hasta la una. ¿Y qué hacía la una? Se iba a comer. Como que se iba a cafetín. No. Regresaba al pabellón. ¿Para qué? Para hacer la labor administrativa. Firmar altas, firmar interconsultas, firmar recetas, firmar epicrisis. Esa es la labor administrativa. Bueno, solamente firmar porque tú decías el doctor trabajo. Investigación. También nos compete. Producción. Por favor. Producción. ¿Qué quiere decir el trabajo tipo producción? Doctor, producción es ¿cuántos atiendo? Pues doctor, doctor, en el consultorio está. No, no es así. La producción es producción intelectual de algunos equipos o insumos que pueden prevenir algún tipo de enfermedad. Doctor, a ver, pásame la hoja de producción. A ver, ¿cuántos has atendido por día? No, eso no es un tipo de trabajo de producción. La producción es la generación de equipamiento, de insumos que previenen enfermedades de salud. Esta es la ley, por lo tanto aquí no se define eso. Aquí solamente en la ley se menciona las modalidades del trabajo médico son tal, 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 nada más. ¿Ves que al final colocan y otras relacionadas al acto médico? Una pregunta aquí. ¿El trabajo médico legal dónde va? ¿El hacer una necropsia es acto médico o no? ¿El hacer una necropsia es un acto médico? Claro, doctor, porque lo hace un médico legista. ¿En cuál de los cinco va? En ninguno. Va en seis. Otras relacionadas al acto médico. ¿El examinar a una víctima de violación sexual es un acto médico? Claro, si lo hace un médico legista, claro. Si tú lo haces como médico cirujano, también. ¿Eso es labor asistencial? No. ¿Eso es de producción? No. Otras relacionadas al acto médico. El hacer una auditoría de una historia clínica. ¿Quieres algún familiar que es médico? ¿Sí? Papá, mamá médico, hermano médico, amigo médico. ¿No tienes a nadie? ¿Nadie médico? Bueno. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque los médicos, los médicos, cuando supervisan nuestros actos médicos, lo primero que pide el fiscal, ¿qué es? La historia clínica. ¿Haces buena historia clínica? Bueno, más o menos. Doctor, quiero aprender a hacer una muy buena historia clínica. Además, me he sacado 18 en el curso de semiología. Bueno, se supone que haces buenas historias clínicas. Doctor, ¿pero qué partes tiene la historia clínica? Todo esto está en un formato. ¿Te han enseñado eso? ¿Sí? ¿Te han enseñado en qué formato o en qué norma técnica está la parte de la historia clínica y cómo debe estar llena esta historia clínica? Bueno, hay un proceso que se llama auditoría médica. ¿Qué es la auditoría médica? Evaluar la historia clínica y compararla con estos estándares. Y decir, ¿está completa? ¿No está completa? Y generar recomendaciones de mejora. La auditoría médica se utiliza mucho en la calidad de atención en las instituciones de salud. ¿La auditoría médica la hace un médico o una enfermera? ¿La hace un médico o una obstetriz? Solo el médico. Entonces, un médico puede auditar el acto médico de otro médico. La auditoría médica, ¿en cuál de las cinco va? En ninguna. Otras relacionadas al acto médico. El trabajo. ¿Qué hacen los patólogos? Doctor, el cirujano ha hecho una extirpación de un tumor. ¿Qué función es esa? Asistencial. Doctor, y esa pieza quirúrgica ha sido remitida al patólogo. El patólogo analizó la pieza quirúrgica del punto de vista macro y microscópico. Emitió su informe de anatomía patológica. ¿Qué función hizo el patólogo? ¿Asistencial? No. Otras relacionadas con el acto médico. ¿Ya ven? Porque no tiene una atención directa con el paciente. Solamente la parte asistencial es relación médico-paciente. El patólogo no conoce al paciente. Igual, los hematólogos clínicos, ellos también analizan muestras que emiten o que envían los médicos asistenciales. Esto es ley. Pero si tú quieres conocer la definición de cada una de estas modalidades, ¿qué tienes que buscar? ¿Qué tienes que buscar? El reglamento. Y acá está puesto el reglamento. Mira, todo lo que te he explicado está ahí. Te presenté la ley con sus modalidades. Ahora te presento el reglamento en la cual se explica en qué consiste cada modalidad. ¿Te llama la atención esta o no? ¿Sí, no? Claro, porque si no existiría esta modalidad, mi curso no se enseñaría desde hace 10 años. Por eso se enseñó este curso, porque la ley y el reglamento es aplicado a quién? ¿Al médico legista solamente? No, a un médico cirujano, que va a ser en sus héroes la función médico-legal. Y espero que digas que no es de tu competencia. Todo lo que te hablé está aquí. Todo lo que te hablé está aquí. ¿Recuerdas cuando te hablé sobre el trabajo de producción? Mira, el trabajo de producción se refiere a lo intelectual. Generación de proyectos, tecnologías, equipos, insumos para prevenir patologías. Esto también lo mostré en un determinado momento. Y hemos visto ley del trabajo médico. Y hemos visto reglamento de la ley del trabajo médico. El primero, año 1990. El segundo, año 2001. Ahora nos vamos, algo muy reciente, al año 2015. Miren el 2015, esta ley que salió. La ley 3364. ¿Recuerdas que en un momento de la asignatura te la mencioné? Y te dije que según esta ley, la ley lleva por título Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres o los Integrantes del Grupo Familiar. En esta ley, en el artículo 26, está como el informe o certificado hecho por un médico cirujano de un puesto de salud tiene la importancia y sobre todo tiene la consideración de ser un medio probatorio. ¿Medio probatorio para qué? Para meter a la cárcel a alguien que ha agredido a una persona. Cuando vimos el tema de traumatología forense, te dije cuando una persona tiene la intención de agredirte porque te quiero golpear tú no eres nada mío, no somos familia, yo te quiero golpear para que esa lesión sea, esa lesión traumática, sea considerada delito ¿cuántos días tienen que generarse? Más de 10 días o de atención o de incapacidad. ¿Pero qué pasa si ella es mi ex enamorada o mi ex conviviente o mi actual conviviente o esposa? Si existe una intención de golpear y se ocasiona una lesión traumática ¿saben qué nos dice esta ley? Que no hay que esperar más de 10 días basta que haya una lesión que genere un día para ser considerado un delito. Innovación de la ley. ¿Y quién determinará si tiene o no lesiones traumáticas las víctimas de agresión física del entorno familiar? ¿Quién? El médico legista no, pues el médico legista va a estar en Lima. ¿Quién lo va a hacer a nivel nacional? Acá tengo 280 futuros médicos cirujanos que se van a encargar de examinar a estas víctimas de violencia familiar y basta que coloques que tenga una simple equimosis lo tienes que cuantificar según los días de atención y según los días de incapacidad. Doctor, esto es un día nomás, doctor. Doctor, una equimosis tres días, ¿eso será una falta? No, eso ya es considerado un delito. Entonces, para sentenciar a este hombre que agredió a una mujer ¿a quién van a llamar? Acá está, miren. ¿Quién te va a llamar? El fiscal. El fiscal te va a decir doctora, usted que es del puesto de salud venga conmigo. ¿A dónde voy? Yo tengo que atender a unos niños. Mañana voy a el juzgado a denunciar a este señor gracias por el informe que usted ha hecho. ¿Cuál informe? Si yo he colocado solamente un día de incapacidad eso debió ser una falta eso debió haberlo un juzgado de paz ahí no intervenimos nosotros. No, eso no es así. Con esta ley basta que exista una lesión y el médico cirujano porque ahí no hay un médico legista coloque un día de incapacidad dos, tres días te va a llamar el fiscal y te va a preguntar ¿Usted examinó a la señora? ¿Cómo la examinó? ¿Qué encontró? ¿Qué quiere decir que requiere un día de atención? ¿Qué quiere decir que requiere dos días de incapacidad? Oigan, yo no entiendo ¿qué cosa es escoliación mundial? Entonces vas a cumplir con tu función de asesoramiento médico legal. Y una vez que ya lo tiene claro el fiscal señor juez porque esto se hace ante el juez escuchó lo que dijo la doctora quiere decir que son lesiones y son traumáticas y se ha ratificado diciendo que esto ha generado dos días de incapacidad ¿Qué tiene que hacer el juez en ese momento? Ojalá que no se caiga sentenciar con su martillito ¿Qué va a sentenciar? Un delito en violencia familiar ¿Qué opinan de esa innovación? ¿Sabí o no? El problema es que alguien se puede ocasionar la propia lesión así que te quiere decir con tu esposa o sea, conmigo has estado solamente un tiempo ahora me voy a dañar me voy a golpear y voy a decir que me has pegado ¿Eso puede pasar o no? Y si tú te enteras de eso porque te lo ha contado ¿Calificas o no calificas la lesión? No doctor, no califico ¿Saben por qué? Porque ella misma se ha hecho Oigan ¿Y de acá cuándo tú determinas la autoridad de la lesión? Tú describe y califica El fiscal se encargará de hacer la investigación correspondiente Esa es la innovación de esto Miren El contenido de los certificados médicos o informes elaborados por el médico Mira lo que está aquí Tienen valor probatorio Doctor, pero de aquí a dos años cuando realice mi serún Dos años, ¿no? Próximo año internado Próximo año serún ¿Sí? Entonces yo de repente te veré en las redes sociales tomando tu sergi en tu puesto de salud como muchos de mis alumnos que ahora están ya de médicos Me da mucha alegría ver a mis alumnos ya de médicos Algunos ahorita están haciendo cola ¿Has visto donde yo trabajo? En la sección de Pucrado ¿Para qué están haciendo cola E? Para inscribirse al examen de residentado médico ¿Cuándo es? El 3 de junio El domingo 3 de junio Muchos de mis ex alumnos me saludan Me demoré un poco por eso porque justo estaba y me dijo Doctor, mi hijo doctor Con tu gusto, ¿cómo estás? Doctor, usted me enseñó Vengo del serún Gracias doctor por haberme enseñado He hecho 7 necropsias He hecho más de 20 exámenes de integridad sexual He hecho cantidad porque ya está vigente esta ley de exámenes y emisión de informes médicos en lesiones traumáticas Gracias por lo que me ha enseñado Doctor Bueno, no, gracias a mí No, es parte de la formación de todo médico Y si ya te olvidaste de acá dos años porque le entró virus a tu CV y no tienes las separatas o te robaron tu celular donde estaban todas las clases y ya no lo grabaste en la nube o de repente cuando vas al CERUS no hay señal de internet Puede pasar No te olvides esto Los certificados médicos que vas a emitir tú deben guardar relación con los patrones o estándares de los manuales que tenemos en el Instituto de Medicina Legal ¿Cuál es el manual que tenemos para los temas de lesiones? La guía médico legal para la valoración del daño corporal ¿Te acuerdas? Lo hemos explicado aquí al detalle Y no olvides mira, aquí está en los casos de certificados médicos colocar siempre días de atención facultativa días de incapacidad médico legal no lo olvides ya te enseñé no solo en teoría sino también lo has visto en práctica Es una innovación esta ley Hace dos años no enseñaba esta ley porque todavía no salía ahora sí tengo que enseñarla y ustedes se han fortalecido académicamente en el tema de lesiones Bien, ahora sí pasamos ya a la introducción de la siguiente clase La siguiente clase es cómo prevenir denuncias por responsabilidad médica Entonces si yo te voy a enseñar cómo prevenir denuncias primero tengo que enseñarte qué es la responsabilidad médica ¿Qué era la responsabilidad? Mira, es la obligación o deber que tiene todo médico cirujano de responder ante algo perjudicial que se ha ocasionado en el paciente No estoy diciendo intencional estoy diciendo un efecto o un daño producido puede ser intencional como puede ser no intencional Todo eso significa responsabilidad y no solo es del especialista vuelvo a repetir es del médico cirujano ¿Cuántos tipos de responsabilidad hay? Bueno, usted lo sabe Si existe una ley que te dice tienes que hacer esto y tú no la cumples porque te olvidaste o porque solo compraste separado y no fuiste a la clase Si es que tú no cumples con la ley y te preguntan ¿Por qué no cumpliste con la ley siendo tu médico? Y respondes que no conocía me he olvidado de lo que estaba escrito ahí ¿Qué tipo de responsabilidad tienes al no cumplir una ley? Responsabilidad legal ¿Cuántas leyes? Ley del trabajo médico Reglamento de ley del trabajo médico Ley general de salud ¿Qué más? Esta ley 30364 Mira las leyes que debes conocer No las has cumplido Muy bien Tienes una responsabilidad legal Asimismo o asimismo si tú trabajas en el MinSA o en salud o en algún centro de sanidad pues allá hay normas administrativas Tienes tú cuando firmas el contrato cuando haces tu suscripción saber qué es lo que dice el contrato ¿Cuál es tu competencia? Saben que en todo trabajo los médicos cirujanos tenemos Escucha seguramente te han enseñado Tenemos un ROF Tenemos un MOF ¿No? ¿Nada? Cuando tú seas médico cirujano ¿Dónde quieres trabajar doctor? En el salud Cuando el doctor quiera trabajar en salud se supone que ya hizo su serum porque sin el serum no podría postular a esta entidad del estado que es el salud En el salud si es que logra ingresar va a tener que firmar un contrato ¿A qué hora debe entrar el doctor? ¿A las siete y media o a las ocho? ¿A qué hora debe salir? Antes de salir tiene que presentar los casos que está dejando al turno entrante Doctor ¿Eso está en la ley? ¿Cómo va a estar eso en la ley? No Eso está en las disposiciones o normas administrativas Por lo tanto si tú incumples con eso tienes una responsabilidad administrativa ¿Cuántos días como máximo puedes faltar? Doctor ¿Puedo sentarme dos días? ¿Tres días? Me inhabilitan me sacan me sacan del trabajo ¿Dónde está escrito eso? En las normas administrativas ROF significa reglamento de organización y funciones de salud también hay del MINSA Más Mira Mira otra pregunta Esto lo hace el fiscal Señorita médico ¿Usted tenía que contar las gazas o la enfermera? ¿Y dónde está escrito eso? A ver también funciones no de los médicos que van a sala de operaciones sino de los médicos que pasan visita médica y hacen atención en consultorio Cada médico tiene sus funciones ¿Dónde está escrito? Eso está en el acuérdate MOF Doctor yo voy a trabajar en salud Sí hay un ROF ¿Qué cosa es el ROF? Es un anillado donde están todas las partes de salud y quiénes son tus jefes En cambio en el MOF que significa manual de organización y funciones hay ubica qué médico eres y dónde estás ahí en tu MOF y cuáles son tus funciones Imagínate que un juez ya no un fiscal un juez está listo para sentenciar y te diga Doctor supongo que reconoce en público que usted desconoce sus funciones como médico en su institución No, si las conozco dígame ¿Cuáles son las 17? Acá tengo el MOF Ah Bueno Atender a pacientes Eso no está aquí en el MOF ¿Te das cuenta? Sugerencia Cuando entres a trabajar a una institución pública sea MINSAN o sea de salud o hasta las clínicas también tienen su ROF y MOF verifica esas funciones que tú debes cumplir porque la única manera de cuestionar tu trabajo es si has cumplido o no lo que está estipulado en el MOF Asimismo toda institución pública o privada tiene un reglamento interno de trabajo ¿Recuerdan cuando le pregunté al doctor a qué hora debe entrar? Ahí en ese reglamento dice usted tiene que entrar a las 8 y salir a las 2 En ese reglamento dice su guardia desde 12 horas Asimismo su guardia debe de generar aparte de su sueldo un pago extra No es lo mismo hacer guardia de lunes a sábado en la noche que de lunes a sábado en el día No es lo mismo hacer guardia de día feriado que hacer guardia de noche feriado Oye doctor ¿Y todo eso dónde está escrito? En el reglamento interno de trabajo MINSA de salud o la sanidad No existe institución pública que no tenga ROF MOF Reglamento Interno de Trabajo ¿Ya ves? ¿Crees que todos los médicos a nivel nacional saben eso? Doctor ¿Sabe que yo firmo y trabajo nomás doctor? Con razón te denuncia pues Sí doctor porque yo entro marco mi tarjeta atiendo y me voy con razón cuando sucede algo y el juez o el fiscal te pregunta tú dices es que no sabía ¿Tú crees que el no saber te exime de responsabilidad? Al contrario El juez va a decir me llama mucho la atención doctora doctor tanto tiempo de médico y qué raro que haya dicho aquí en público que no conoce sus propias leyes ni siquiera conoce las normas propias de su institución ¿Qué sorprendente cuántos doctores sabrán así? Bueno secretario voy a ditar sentencia Ahí está ¿Ya ven? No lleguemos a eso responsabilidad legal responsabilidad administrativa viene otra ahora la responsabilidad ética o deontológica ¿Para qué tienes que leer? Tu código de ética y deontología del colegio médico ¿de qué año es? 2007 muy bien y ahora tenemos una responsabilidad ante Indecopy muchas personas van a un hospital o alguna clínica y pueden mostrar una insatisfacción respecto a la atención recibida o a la no atención o a la demora de atención ¿Qué es lo primero que pide un paciente? ¿Qué es llamado usuario? ¿Qué es lo primero que pide? Enfermera sí tráigame el libro de reclamaciones entonces la enfermera imagínate que no sepa esto o le diga al médico doctor usted mucho se ha demorado quiero quejarlo permítame su libro de reclamaciones ¿Qué es eso? ¿Libro? No yo no tengo eso yo tengo libros de anatomía pero de eso no tengo por favor no digas eso el libro de reclamaciones debe estar a la vista las 24 horas y los días incluidos domingos y feriados en un lugar visible no debe estar bajo llave el usuario tiene todo el derecho de quejarse de mostrar su insatisfacción ante tu atención doctor ¿Qué me van a hacer a mí con eso? ese librito en la cual el paciente muestra su queja ¿A dónde va? ¿Alguna vez has visto un libro de reclamaciones? ¿Sí? ¿Lo has visto? De repente hasta tú has utilizado en tal restaurante el libro de reclamaciones o en el aeropuerto ¿Ya? Entonces ¿Sabes que hay una hojita que va a dónde? Al ente superior de la institución ¿Otra hojita a dónde va? A Indecopy ¿Para qué? Para que Indecopy tome conocimiento de eso y haga el seguimiento y después le pregunte al ente superior de esa institución qué acciones se tomó y uno tiene que responder ¿Ya? Ese es otro tipo de responsabilidad Bien, acá está responsabilidad médica legal porque es la responsabilidad que tenemos ante la ley esto es muy sencillo mira, mira, mira es la responsabilidad que todos los médicos tenemos ante las leyes o reglamentos de leyes hay dos tipos de responsabilidades acuérdate de la clase pasada puede ser dolosa o puede ser culposa dolosa cuando hay intención de hacer daño culposa cuando no hay intención pero no se tomaron las medidas de prevención ¿se entendió? no es solamente cuando no hay intención no para que sea culposa usted ¿tú eres cirujano plástico? sí ¿haces rinoplastías? claro, soy cirujano plástico especialista acá está mi título muy bien mira, voy a hacer de pistán muy bien señor cirujano plástico en sus funciones está solicitar una evaluación psicológica previa a la paciente sí ¿y dónde está escrito eso? ¿qué le vas a decir? en mi manual de organización y funciones no le vas a decir en el rost tiene que decir en el mas ¿y usted a qué hora entra? a las 8 ¿y dónde está establecido eso? ¿qué le va a decir? mira, todas las preguntas que te sometes cuando estás ante un fiscal o ante un juez así es tienes que conocer eso ¿dónde está eso? en el reglamento interno de trabajo ¿y cuántas horas usted trabaja al día doctora? ¿qué le vas a responder? 6 horas ¿y dónde está escrito eso? en la ley del trabajo médico ¿y qué tipo de labor hace doctora? asistencial ¿y dónde está escrito eso? en el reglamento de ley ¿te das cuenta? cuando alguien te pregunta en términos legales o administrativos ah, doctora usted sabe que esa información no debió de dársela a nadie, ¿no? ¿cuál información? del paciente ¿sí? usted sabe que hay un secreto profesional de por medio ¿sí? que a mí sí me lo puede decir ¿sí? ¿dónde está escrito eso? en el código de ética y de entología del colegio médico entonces ese médico que te responde así no solamente ha sacado 20 en el curso de medicina legal sino sabe de responsabilidad a ese cuando lo denuncian va a saber qué responder y va a estar tranquilo bueno doctora usted es cirujano plástico sí ¿sabe que luego de la operación la señora ha presentado una cicatriz queloide a nivel de las fosas nasales que ahora le impiden la respiración normal? no, no sabía ¿y sabe que esa paciente la ha denunciado usted? no recién metero usted preguntó si tenía alteraciones en la cicatrización previa no ¿y así operó? sí ¿qué hacemos? ¿debiste preguntar o no? ahora nomás decir que eso está en el MOF no, pues eso es propio de tu especialidad ¿tuviste la intención de que esta paciente a quien le hiciste es la rinoplastía estética para que quede bonita su nariz? ¿tenías la intención de que quede totalmente atrófica esa nariz o que genere una fealdad? no tuve la intención pero igual se ocasionó un daño ¿o no? sí ¿debiste de prever el caso o no? sí ¿debiste de preguntar sobre el tipo de cicatrización? sí ¿debiste de preguntar si era diabético o no? sí ¿debiste de pedir glucosa o no? sí ¿debiste de preguntar si sus familiares sufren de diabetes o no? sí porque la diabetes también altera el proceso normal o fisiológico de la cicatrización ah doctor doctor no hice eso discúlpeme lo siento eres responsable del punto de vista doloso o culposo culposo se ocasionó un daño no intencional pero no tomaste las previsiones del caso bien entonces esto también ya lo sabes si es que hay un daño y te inician una acción legal pueden iniciarte en dos caminos o civil o penal doctor yo quiero penal doctor yo quiero civil no no es lo que tú quieras el abogado que te denuncia va a iniciarte una acción primero penal porque sabe que va a ganar probablemente y luego una acción civil las dos van de la mano cuál es la pretensión u objetivo de una acción civil las acciones civiles se presentan por medio de las demandas te preguntaron eso hoy día o no si ah no vieron por usted entonces ya no te digo nada ah no te tocó no han dado no te vino eso no algunos si otros a mi me piden 80 preguntas y de ahí no se cuantos tomarán se te inició una demanda si cuál es la pretensión indemnización dinero reposición en dinero reposición económica pero si te inician una acción penal mira te van a primero denunciar cuál es la pretensión de las acciones penales dinero no cuál es pena privativa de la libertad entre otras sanciones más entre otras sanciones bien aquí está mira lo que ocurre a nivel administrativo quién te va a sancionar a nivel administrativo el director de tu hospital puede iniciarse también una acción ética quién te va a sancionar el decano del colegio médico del Perú ya ven miren ahí está sanción administrativa el colegio médico te puede amonestar hasta te puede expulsar generalmente el juez en su sentencia final comunica al colegio médico que te inhabiliten dos años o si es posible que te inhabiliten diez años para que no ejerza la medicina puede pedir eso el juez sí doctor que pido un año no más porque quiero trabajar el próximo año depende pues de lo que hayas tú cometido así es que no olvides siempre actúa con conocimiento no solamente de las leyes básicas mira no son más de diez con la cuta son tres conoce la parte administrativa conoce la parte épica y bueno esto ya es parte de la clase siguiente ya nos vamos a quedar ahí Sergio tienes las listas muy bien nos vemos la próxima clase estimados alumnos muchas gracias por su asistencia no olviden para los que acaban de llegar y sentarse para afirmar que ya te vi ya que vergüenza pero no cómo haces eso no te voy a señalar no te preocupes pero ya te vi ya ya sabes ya cuando aquí no te voy a enseñar